Marvel, Legends, The Fatimans, and Venom El Spider-Man Japo ¿Estás con el capo? Vamos a hacer algo diferente esta vez Vamos a dejar a Macferlin, a Macferlin de un lado A los Hazoys, también Y hacía muy raro que el capo aperture esto Pero era algo que tenía en deuda Y vamos a hacer un video aperturando esto Porque lo compré hace mucho y nunca lo aperturé Porque me había olvidado ¡Deja! Este ya lo mostré Tengo el Spider-Man Japo Como podés ver Este lo compré porque me copó El Spider-Man Japo tiene un estilo bien clásico ¿Viste? De... El traje, ¿no? El traje es como... Pero tiene boludeces Tiene este cosito, bacho cibernético Es muy bizarro Si ves la serie japonesa de Spider-Man Es muy loca, boludo Así que acá tenés Este muy loco Ah, mirá Este pack Dice, ves del... A ver, se ve Como del 60 aniversario Dice 60 aniversario de Spharmans Y esto es del universo de Spharmans O sea, no está Spharmans Pero está King in Black Y está Marvel's Nose Se llama No sé quién carajo Este chabón Como que es roigroso parece Pero ahí comenten en los comentarios Yo no sé quién es Pero me copó el chabón Un animal Cacho de espadota Y está Venom Con cacho de alotas Nunca lo había visto En las salas así Y acá te muestro, ¿ves? La famosa caja Que nos tiene ventana Pero Por eso hay que aperturarla, ¿no? Venom Te trae otra carita Y el chabón también Te trae otra carita Te trae guacha espadota Pero bueno Me copó este pack doble Así que le entré Le entré Así que vamos a ir aperturando Arrancamos con Spharmans Japo Y para que vean Cómo es esto Cómo funciona esto De los paquetes Está muy bueno el diseño Mirá Ahí se ve Spharmans Viste las fotitos Es como que te muestra Supuestamente Exactamente Como No sé si este es El tamaño real Creo A ver Creo que se abre Ah, creo que yo Ya no abrí este Por eso Se abre de acá De este lado Tuqui Y te muestro Estas cajitas Abrís Y tenés todo con papel Con papel Mirá Muy loco Acá te trae las telas de araña Ahora las vamos a aperturar Se rompe Se rompe Así se rompe Vena Cacho de telas de araña Te trae Mirá Mirá cómo uno va a estar Cacho de telas de araña Te trae tres Una más chiquita Esta es la mía Esta es la de Irox Y dos puños Dos puñecitos Y lo hay más naranja Acá Lo hay más naranja Y acá te trae Spharmence Buena Se ve groso Eh Spharmence Mirá Muy bueno Spharmence Con todas las articulaciones Spharmence Siempre Clave Que esté bien Uh Esto está medio durango Como la mix Uh Está durísima La articulación Qué cagada O sea Habría que calentarlo Eso Pero Spharmence Si no tenés buena articulación Todo mal Todo mal Ahí está Ahí doblo Ahí doblo Uh Estaba re durísimo Hijo Este parece Se va a romper Cuando Después lo hablando Pero muy bueno El diserito Es Spharmence Spharmence Si me da raro La tela de ania Como va Spharmence Porque es como Como que la Se cuelga Viste Esto lo tenés que apoyar En algo Porque queda medio Como una soga Viste Pero bueno Te trae Te trae la tela De Aranitix Y acá tenés Está bueno Porque te trae Las manos Abiertas O sea Las que te Yo creo que son Las que más uno Va a usar ¿No? Y está Este cosito Está buenísimo Creo que no se puede sacar Pero ves El cosito Está muy bueno Este cosito Así que bueno Spharmence Muy bueno Está lindo La pintura Tienes todas Todas las articulaciones Espectacular No se ve Se ve copado Hasbro Increíble Es la diferencia El plástico Y la pintura Ya me acostumbré Tanto a Mafferlin Está muy buena La calidad Bueno Todos los que Conexionan Marvel Legends Saben Está muy bueno Así que acá tenés Al Spiderman Hapo Y vamos a aperturar El Otrix La complican Para que Pues la cajita Está buena Por más que Por más que Uno va a exponer Las muñecas La cajita Está grosa Bueno Supuestamente Esto es la espadota Salvaje La espadota Toda venosa Como la mix Resubicado El tipo Está muy buena Vamos a poner Farments Un toque acá Vamos a dejarlo por acá So farments No Mirá las alotas Mirá como viene este Mirá como viene Una vergüenza Una vergüenza A ver que tenemos Es como un caramelo Es un caramelo Es un caramelo de esos caseros Fija de verdad Acá se deben ahorrar un montón de guita Te digo Mirá Re villero Un chapa Tipo dummy Mirá Ahí está Mirá Un villero Mal Un villero Mal Tiene unos puños Un par de puños De Venoms Se ven ahí Normal Tranca Esta es la carita Con la ¿Ves? Con los cosos cerrados Con la boca Diego La boca Se ven otra Que está abierta La boca Esta son las palotas Es muy raro Abrir las cosas Dentro Un papel Que ratones Buenas Las alitas Mirá Re grosa Mirá Todo guacho Lastimadito Viste Trae agujeritos Si no La calidad De De Hasbro Es muy buena La pintura Todo Viste A veces Macferlin Ojo A veces Esa Macferlin Tiene cosas Rápadas Las alotas Ahora ya Se las vamos Estar poniendo Se las vamos Estar poniendo Las alas Trae Ah Creo que se extiende Ah Se conectan Las alas Por eso Ah Debe tener La que es Zarpado Carro se conectan Ah Son gigantes Cacho De alotas Bueno Vamos a sacar A los villas A los villas No hay loco Como se abre Esto No es con vela En primero Cacho de bestia A ver Está muy groso Este papelerío Más molesto Más molesto Oye Quizás me guarde Igual A una de esas bolsitas Para poner Lo tengo que poner De costado Por la lenguota En el paquete Cacho de lenguota Bueno Cacho de espaldota Como la de Daigüox Cacho de espaldota Como la de Daigüox No Está zarpado El velo Cacho de bestia Mirá Acá le voy a mostrar Los detalles Mirá Cacho de lenguota Mirá Ese de costado Mirá Todo 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 lomo Todo lomo Todo venoso También Ese de ahí Y justo Está bueno Que lo tenemos A Sfarmens A ver Es el tamaño De esta De la escala No Me imagino Ahora Esto ¿Dónde Dejar con la mente Es cacho de figurón ¿Viste? Hay que darme Mirá Mirá los Sfarmens Un boluito Más de Sfarmens Al lado del Venom Gigante No La verdad Que ahora Encima Que trae la otra Ya con el Venom Ya estás Y encima Te trae este guillero Vamos a poner Vamos a poner Son costaditis Detrás este guillero Está buenísimo Te juro que no lo conocía El chabón Este A ver Venoms Corranse un toque Corranse un toque Muchachos Que llegó Nulls Marbles Nulls Y la otra Claro que dice No se sabe Ah esta está Con los dientes Y esta está Sin los dientes Creo que queda mejor Y no trae manitos No Este Null No trae manito Vamos a ponerle Espadota Vamos a ponerle Espadota Y te lo muestro Y se hizo Bien rápido Está muy buena Que azarpares Para esa ¿Sabes que me hace acordar? A Al de Legacy of Kain Es un juegazo De vampiros Mirá Muy villero Boledo Muy villero Todo a watch a repeat Este si bastante plano La pintura Ahí se debe Calzón Esto es una goma Mea duranga No se Articulación Bastante básica Se mueve El bracito Se Está muy buena Está muy bueno El personaje Me gustó A ver Vamos a poner El otro Cabecito Que se me gustan Más Sí Está buena Todo seriecito Mirá Todo guacho Seriecito Queda groso Venga Mirá Está buena Está buena Alá Con la Espadota Con la Espadota Está más Guaro Ahí lo tenés A Marvel's Null Y ahí lo tenés Al logo De Venoms Venom Un animal A ver si le queda Este Sí Ahí lo tenés Spharmans Redes ubicados Spharmans Acá veis Un pibito Spharmans Un pibito Mal Y bueno Así que Muy groso Capos Eso fue Un poquito De Marvel Legends Tenemos el pack doble De King In Black Se llama Marvel's Null Y Venom Con alotas Y el Spider-Man Hapo El Spharmans Hapos Está muy lindo Parece que no se le saca La El Esta ¿Cómo se llama? Una pulsera Que tiene De electrónica Ah Si Se la podés sacar Tienes que sacar La mano No Bueno Yo se la dejo Que se yo Spharmans Es la particularidad Del Spider-Man Hapo Que tiene Que tiene eso Así que Bueno Capos Espero que les haya gustado Esto fue Marvel Legends Algo raro En el canal No se De aperturar Marvel Legends Pero bueno Cada tantos Fanmen Me copa Así que Espero que les haya gustado Y bueno Y se vienen Más ideasos No se la toquen mucho Gracias por venir a Capos Gracias por los que se hicieron Miembros Sean bienvenidos Siempre material Este La primicia Siempre va para los miembros Así que Y material exclusivo También hay ideasos Que Duran más tiempo Para miembros Después se van a liberar Pero Tenés que esperar Arnaldo Tenés que esperar Arnaldo Si no sos miembro Pero bueno Capo Viste No te garca Y a todos Viste Eventualmente Listo gente Nos vemos en otro día Y tics This is Fatimans This life ahead of you Chau Gracias.